Música Daywatch, lunes a viernes, 21 horas por FX Viaje al fondo del mar, una buena manera de estar mareado sin arruinar tu hígado Por lo menos tan temprano FX, lo que el hombre ve FX Lumines Este es Agus, el hurón y sus vicios Este es Clay, el dueño de Agus El mejor amigo de Clay es Johnny, el papá tomador de cerveza de John Su extraña abuela Y la vecina Paula Bienvenidos a Freefall Una clásica familia americana Freefall, esta noche a las 22.30 horas en Lobotomía por FX ¿Qué? ¿Esta noche viene tu suegra? A ver, pensemos Ya sé Divórciate Yo sabía que te iba a gustar esta idea FX, lo que el hombre ve Vamos a ver Que quem era Que divide Aquemplares Quien la mina Quien la mina Quien la Gray Quien larender Quien la semana Quie này Y commeruduna Lo enérgata Y New York Que aquí Quien la Quien la Quien la